Quiero darle la bienvenida a Nibia Salas, ella es líder del programa Ampiado de Inmunización del DADIS. Señora Nibia, muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. ¿Cómo está? Muy bien, gracias Yair. Sí, pues te agradezco mucho el hecho de habernos invitado a tu programa y podernos comunicar con la ciudad de Cartagena, con los cartageneros. Y bueno, aprovecho este espacio para... hay algo y es que el esquema de vacunación cambió y muchos padres se han quedado con el esquema antiguo y no se han dado cuenta de que este esquema es nuevo y que agregaron nuevas vacunas, agregaron nuevas dosis. Entonces, señora Nibia, también... ¿Cuáles son esas novedades? ¿Cuál es ese nuevo esquema de vacunación para los que están en casa? Por lo menos las mujeres después de 30 también tienen que colocarse unas vacunas. Yo no tenía ni idea, estoy literal fuera de mi esquema de vacunación. Ok, pero vamos a ordenar esto, vamos por parte, vamos con los niños y después vamos con los adultos. Señora Nibia, bien, ¿cuáles son las novedades de los esquemas para los menores de edad? Bueno, sí, Jair, no tenemos vacunas nuevas, pero sí tenemos un esquema que se ha modificado un poco. Al año y medio, normalmente se colocaba la vacuna de DPT, el primer refuerzo, y teníamos la vacuna de PENTA a los dos, a los cuatro y a los seis meses. La vacuna de PENTA, que protege contra cinco enfermedades, en una de esas es la enfermedad que es producida por el hemófilos influenza tipo B. Esta vacuna protege contra las meningitis que produce la enfermedad y las neumonías. Entonces, en vista de que el impacto ha sido positivo, se ha disminuido la aparición de esta enfermedad en los menores, el ministerio colocó una nueva dosis de PENTA para el año y medio. Entonces, ya no estamos colocando DPT solamente, sino que colocamos PENTA al año y medio de edad. Y teníamos la vacuna de triple viral al año de edad y a los cinco años, debido a que tenemos vecinos nuestros, como es Brasil, como es Venezuela, como es Perú, que tienen brotes de sarampión. Hemos adelantado entonces esa dosis de los cinco años para los 18 meses. Entonces, todos los niños de dos, tres, cuatro y cinco años, los papitos deben llevarlos a los centros de salud, a los centros de vacunación a vacunar para ponerlo al día con esta vacuna. Importantísimo. Entonces, vamos, nace un niño hoy. ¿Debe inmediatamente recibir una vacuna? Sí, señor. ¿Cuál es? Son dos vacunitas que debe recibir el niño cuando nace. La vacuna de BCG y la vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna contra la hepatitis B, el niño debe recibirla inclusive hasta las 12 horas después del nacimiento. ¿Con qué fin? Con el fin de que si la mamita viene con hepatitis B y no se le diagnosticó oportunamente, el niño no se le transmita la enfermedad de la madre. Entonces, y tiene oportunidad hasta el día 28 de aplicársela, pero la idea es que se coloque durante las primeras 12 horas. Bien. Luego, entonces, la siguiente cita para los padres para llevar a sus bebés es ¿cuánto tiempo? Sí, a los dos meses el niño ya debe iniciar su esquema de vacunación como tal y son a los dos, a los cuatro meses, luego a los seis meses, a los siete meses, al año, al año y medio y a los cinco años. Creo que es lo más importante, aprenderse las edades en las cuales los niños deben asistir a vacunarse y estar pendiente porque en algunos casos cuando vemos que hay la posibilidad de un brote, entonces se hacen, se colocan vacunas adicionales y los padres deben estar prestos a eso porque muchos padres cuando les dicen ya el niño terminó, hasta los cinco años le toca, la madre a veces se pone reacia a que se le coloquen nuevas vacunas porque dicen no, ya el terminó, ya está completo. Entonces, no, tenemos vacunas que muchas veces se colocan adicionales para evitar que los brotes lleguen a los niños. ¿Y hasta qué edades y cuáles serían esas vacunas adicionales? Bueno, en este momento estamos colocando una dosis de sarampión rubiola en todos los niños a partir de los dos años hasta los once años de edad. Once años, once meses, veintinueve días, o sea, hasta un día antes de cumplir los doce años. Entonces, las mamitas deben estar pendientes, revisar los carnés, a ver si el niño tiene la vacuna y si no la tiene porque todavía no tenemos la cobertura del 95%, estamos en el 80%. Entonces, si ya los papitos revisan y ven que no tienen esa vacuna adicional, deben llevarlos a vacunar o por lo menos permitir que se les vacune cuando nosotros enviamos los grupos extramurales de vacunación a sus casas. Bien, ¿la vacuna contra el COVID forma parte de este esquema? Bueno, sí, ya se incluyó la vacunación contra el COVID en el esquema regular y todos los niños desde los tres años se deben vacunar con la vacuna de Sinovac. Tenemos una noticia y es que debido a que como los niños menores de tres años no se vienen vacunando contra el COVID, se nos han disparado los casos de COVID en niños menores de tres años. Entonces, ya la FDA y la Organización Mundial de la Salud aprobó que estos niños se pueden vacunar con la vacuna de Pfizer y la de Moderna desde los seis meses en adelante. Muy bien. ¿Dónde los papitos y las mamitas, así como ustedes lo dicen en el ambiente médico, deben acudir para las vacunaciones de los niños? ¿Y cuánto cuesta eso? Bueno, tenemos en Cartagena 72 puntos de vacunación y tenemos alrededor de unos seis grupos extramurales que van casa a casa. La vacuna es totalmente gratis. Todas las vacunas de todo el esquema. Todas las vacunas de todo el esquema. Nosotros no podemos cobrar por una vacuna. En algunos casos, algunos usuarios se confunden porque en unas IPS le dicen vaya y facturen. Pero eso es simplemente un formalismo para que ellos puedan cobrarle a sus IPS esta vacunación. Pero realmente no. Si en algún momento, en alguna IPS o algún grupo extramural les cobre una vacuna, ellos inmediatamente deben informar de la realidad y nosotros estaríamos tomando los correctivos. Hasta ahora no se ha presentado, gracias a Dios. Pero es gratis y sin barrera. O sea, que un niño, la mamá puede llevarlo a cualquier IPS y deben vacunarlo. No importa de qué IPS sea, se debe vacunar. Ok. Eso es distinto a las vacunas que se conocen como las A-celulares que algunos padres les ponen a sus hijos, que esas sí tienen un costo, pero eso es otra cosa, ¿no? Absolutamente, sí. Algunas vacunas inclusive no están incluidas en nuestro esquema y que muchos padres, por ejemplo, la meningococo, esa vacunita tiene un precio, pero nosotros no la vendemos. Esas vacunas que no están dentro del esquema, nosotros no las manejamos. Voy a hacer una pregunta. Yo sé la respuesta, pero ¿qué pasa? Esos papás que no le colocan las vacunas a sus hijos, muchas veces dicen, no, es que si yo le pongo la vacuna, por ejemplo, del COVID, y bueno, perdón, si hierro susceptibilidades, va a quedar infértil. O si le pongo la vacuna del tétano, mi hijo le puede pasar X o Y cosas. Por lo menos es importante la vacuna del polio. Eso es fundamental. Pero si no colocamos estas vacunas, si no completamos los esquemas, ¿qué le puede pasar a nuestros niños? Claro, sí, Paola. Mira, cuando nosotros no vacunamos a los niños, les dejamos la puerta abierta para que vengan enfermedades, los enfermen inclusive, le quiten la vida a los niños. Las vacunas todas son seguras. Nosotros, cuando se incluye una vacuna en el esquema de vacunación, ha tenido ya unos estudios, unas investigaciones previas, y cuando la vacuna es totalmente segura es cuando se incluye en el esquema de vacunación. ¿Cuántos niños no se han salvado? Desde el 91, más o menos en 1991, fue el último caso de polio en Colombia. Las vacunas salvan vidas, las vacunas desaparecen en enfermedades, como pasó en el caso de la varicela. Y actualmente en Colombia hace casi 30 años que no tenemos poliomelitis. Entonces, las vacunas sí realmente previenen enfermedades. No podemos nosotros, por unas inseguridades, dejar a nuestros niños descubiertos y en los casos en que se presenta la enfermedad, los cojan entonces fuera de base y pueda enfermar al niño o morir por estas enfermedades que son prevenibles por vacunas y no se justifica, porque realmente si hay una vacuna que es gratis, que es accesible, que está disponible todo el tiempo, entonces no hay excusas. ¿Cuáles son esos efectos secundarios que tienen las vacunas para esos padres que están preocupados y no quieren vacunar a sus hijos? Sí, claro. Algunos efectos, algunos niños tienen más efectos que otros, pero son efectos secundarios leves. Generalmente son leves, puede darle fiebrecita, dolor local. En algunos casos, como la vacuna de triple viral, puede producir un rash cutáneo, un brotecito, pero son efectos que son pasajeros, que en un día y medio o dos días ya el niño se encuentra bien. O sea, no debemos asustarnos por esto. Muchas veces hay madres o padres que prefieren no vacunarlo porque no quieren soportar la irritabilidad del niño durante el día y eso hace que sean renuentes a la vacuna. Pero no, el niño tolera estos efectos y, por supuesto, el beneficio que contiene el niño es muy grande en relación con los efectos secundarios. Bien, señora Nibia, pasemos, sumamos aquí edades a estos grupos etarios. Vamos a la adolescencia. En la adolescencia, ¿hay vacunas o no hay vacunas? Tenemos la vacuna del COVID, que en este momento se está colocando desde los 12 años a los 17. Tenemos para las mujeres de 10 a 49 años, ahí están incluidas los adolescentes. Y, bueno, la idea es que se sigan incluyendo vacunitas. Está ahí en estudio ya algunas vacunas que se deberían colocar, como, por ejemplo, la DPT. Se debería colocar por la cuestión de que la tosferina nos puede también afectar a los adolescentes debido a que se vacunan en temprana edad y muchas veces la inmunidad no llega sino hasta los 15 años, por ahí más o menos. Entonces, es importante que los adolescentes también vayan a aplicarse las vacunas que corresponden de acuerdo a la edad. La famosa VPH, el virus del papiloma humano para las niñas. También, exactamente. Muchos mitos hay alrededor de ella. Bueno, es una vacuna totalmente segura, una vacuna que previene el cáncer del cuello uterino producido por el virus del papiloma humano y que no debemos asustarnos. Ya hemos vacunado miles de niñas. Hay veces que se presentan efectos secundarios que son más por el susto. Por eso nosotros cuando aplicamos esta vacunita le decimos a la niña, quédate allí sentadita media hora para que la niña pase el mal ratito y no le dé mareo porque muchas veces por el susto les da mareo y entonces creen que es un efecto de la vacuna como tal. La vacuna es segura, la vacuna protege contra el cáncer del cuello uterino producido por el virus del papiloma humano y al año más o menos aquí en Colombia se están detectando 4.000 casos de virus del papiloma humano lo cual hace que haya un alto riesgo de que también se nos estén aumentando el cáncer del cuello uterino que es uno de los más altos en relación con los cánceres que le dan a las mujeres. ¿Desde qué edad y hasta qué edad las mujeres tienen que aplicarse esta vacuna? A partir de los 9 años hasta los 17 años le colocamos dos dosis, una que se coloca inicialmente y a los 6 meses se le debe colocar la siguiente dosis. Continuamos con el esquema. Ahora ya si vamos a los adultos. Cuando ya son adolescentes, ¿no? No, ya adolescentes, adultos ya. Bueno, adultos. ¿Cuál es, después de los 18 años, cuáles las vacunas que debemos aplicarnos? Bueno, a partir de los 18 años está la vacuna de COVID, por supuesto, que también se le coloca hasta después de los 60 años. O sea, todas las personas después de los 18 años se deben aplicar la vacuna de COVID con sus dos dosis y más, dos refuerzos. Y tenemos también... Perdón, ya dos refuerzos, es decir, cuatro. Son cuatro dosis que se deben aplicar a partir de los 18 años. Me había quedado con la tercera. Sí, hay que aplicarse. Yo tengo mis cuatro dosis. Están quedados con el esquema. No, yo también estoy en la tercera. Tú y yo estamos quedados con el esquema. Bueno, no hay que aplicarse. No, yo no sabía que ya había una cuarta. Sí, claro, yo sí sabía. Ya de pronto este año va a haber una quinta, así que ustedes están atrasados. Sí, sí, yo sí lo tenía claro. Y también tenemos la vacuna contra la influenza, que todavía la tenemos, pues no la tenemos todo el año, sino que a partir de abril o mayo empieza la vacunación a los adultos mayores de 60 años contra la influenza, que por supuesto protege a los señores mayores, a los adultos mayores, los protege contra las neumonías, que es la enfermedad que mayormente ataca a los señores de la tercera edad y que los lleva a unidades de cuidado intensivo, inclusive a la muerte. Tenemos también la vacuna de fiebre amarilla, que pues se coloca desde el año de edad y las personas que nunca se la han colocado tienen oportunidad hasta los 50 años o hasta los 59 años para colocársela a partir de allí. Ya así no se puede colocar la vacuna de fiebre amarilla porque hay deterioro del sistema inmunológico y no se garantiza pues que la vacuna no vaya a ser un efecto apropiado. Sí, pero por ejemplo, esa de la fiebre amarilla, ¿hay que aplicársela o es solo si uno va a estar en lugares donde comúnmente está este tipo de enfermedades? Todas las personas deben tener la vacuna aplicada. En caso de que vayan a viajar, simplemente es solicitar el carnet internacional, pero todos debemos tener la vacuna de fiebre amarilla aplicada. Ok, perfecto. Bueno, pero faltan las mujeres. ¿Mujeres ya? ¿Virus de papiloma o no? No, hay otra, hay otra. La de tétano, la de tétano de mujeres en edad fértil. Tenemos la vacuna de tétano de mujeres en edad fértil de 10 a 49 años también. Son cinco dosis. Debemos completar el esquema. El esquema es una inicial al mes, a los seis meses de la segunda, al año de la tercera y al año de la cuarta. O sea, son cinco dosis y es importante que las mujeres completen el esquema de vacunación porque muchas veces botan los carnés y siguen aplicándose la primera dosis, la primera dosis y eso no es conveniente. Debemos completar el esquema de cinco dosis para tener una protección por lo menos de 10 años y cada 10 años colocarnos un refuerzo. Bueno, aquí tenemos comentarios en Facebook. Julio Jocena Morado. Muy buenos días. Bendiciones. Zen y es Yacid Pardo. Buen día a todos desde el Pozón. Y dice, no hay que dejarse llevar por los malos comentarios, mal informados de las personas, que si tenemos algunas dudas de las vacunas, podemos informarnos en nuestra EPS y tomar la mejor decisión para la salud. Y bueno, yo tengo pendiente, entonces, según viendo lo del esquema que acabas de contar, me hace falta la del tétano porque yo soy una mujer que está en edad fértil. Absolutamente. Y la cuarta de COVID que se me va a juntar con la quinta. Por lo que yo se me va a juntar con la quinta. Las de COVID, ¿qué tan bueno es combinarlas? Porque también hay muchas veces, uno iba a la EPS y te decían como que, no, es que mira, ya no. O sea, hay muchas personas que quieren colocarse, por lo menos yo soy de las que me quiero colocar la misma. Entonces, aunque ya cambié, pero ¿qué tan bueno es una de Pfizer, una de Moderna, colocarse otras? Sí, lo que se sugiere es que la primera y la segunda dosis sean del mismo laboratorio. Pero los refuerzos sí se pueden combinar perfectamente. No todas las vacunas se pueden combinar, pero sí hay unas vacunas que se pueden combinar y sí es bueno e inclusive el efecto es mucho mejor cuando se combina con otra vacuna de otro laboratorio. Bueno, recomendaciones finales para los papitos que están en casa y para todos. A ver, una mega jornada de vacunación en estos días. Entonces, háblemos un poquito sobre esto, si tiene algún valor, quiénes pueden ir. Por lo menos, Jair y yo sabemos que sí o sí tenemos que ir. Absolutamente. Sí, estamos en jornada desde el primero de abril. Todo el mes va a ser de jornada, pero este fin de semana, el día 22, vamos a tener el lanzamiento de la jornada de vacunación. El lanzamiento va a ser en Pontezuela. Vamos a tener, además de los 60 puntos que vacunan el esquema regular, vamos a tener también unos puntos extramurales en unos centros comerciales como la castellana, como el centro comercial, lo ejecutivo. Vamos a tener en algunos sectores como Santa Rita, la alcaldía, en San Francisco. Vamos a tener en Nelson Mandela dos puntos de vacunación, en Los Caracoles, en fin. Vamos a aumentar los puntos de vacunación, acercarlos más a las comunidades para que tengan mayor acceso a la vacuna. No tiene ningún costo. Aprovechemos y llevemos a los niños vacunados. Revisemos esos carnelos que están atrasados, por favor. Ya saquemos esas excusas de que el niño tiene gripa, que tiene fiebre. El niño se puede vacunar con gripa, con fiebre, con diarrea. Siempre y cuando el niño no tenga una enfermedad que lo mantenga hospitalizado, el niño se puede vacunar. Entonces, ya vamos a quitar esas barreras de los padres, barreras de acceso a las IPS. Ya también estamos trabajando para que nunca se devuelva a un niño que llegue a una IPS a vacunarse. Bueno, muchísimas gracias, Nibia, por habernos acompañado el día de hoy y por aclararnos todas estas dudas que, bien o mal, los padres a veces tienen. Hace poco yo hice un programa de Mutual y veía la historia de una persona que le dio polio porque sus papás no le colocaron la vacuna. Y a veces uno cree que esto no llega, que esto no toca, que esto no puede pasar. Pero cuando conoces estas historias, te das cuenta la importancia de que literalmente sí te coloquen las vacunas y te completen el esquema. Hay muchos niños que salían a las calles. Este programa me enseñó mucho porque salimos a las calles y había niños grandes que los papás no les habían puesto muchas vacunas de bebés y el esquema no estaba completo. Entonces, la invitación está abierta. Quiero que invites tú también a esos papitos que están ahí para que les completen el esquema a los niños y si no les han puesto las vacunas para que se den cuenta la importancia que éstas tienen para su salud para más adelante. Así es, Paola. Claro que sí. Los papitos deben completar los esquemas de vacunación. Deben llevar a los niños oportunamente a vacunar. Hay vacunas que si no se aplican oportunamente, se pierden. El niño deja de recibir vacunas. Y si se pasa la edad en la cual se debe aplicar la vacuna. Es importante que se complete. ¿Por qué? Porque una sola vacuna o dos vacunas no es suficiente para que el niño se proteja contra la enfermedad. Hay enfermedades y vacunas que requieren por lo menos unas cinco dosis, unas tres dosis para poder inmunizar al niño por lo menos en un 95%, un 98% y que el niño realmente pueda estar protegido y cuando llegue a la enfermedad que se le acerque, pues el niño no le dé. Y si le da, pues le da de manera muy leve. Bueno, muchísimas gracias, Nibia. Y bueno, recordar la jornada este fin de semana. Este fin de semana, el día 22, vamos a estar haciendo estrategias de información y comunicación para que la comunidad se entere de todo lo que tenemos para ese día. A los niños les vamos a hacer unos agasajos, vamos a estar jugando con ellos. En fin, aprovechen y de paso los niños se divierten. Y también, bueno, van a tener la curita y todo, que el día siguiente van a tener dolorcito, pero es un dolorcito pasajero. Totalmente pasajero y que, pues no, un poquito de dolex media horita antes y listo. ¿Sí? ¿Se les previene? Sí, se les baja y si es dolorcito y si de pronto para que no les dé fiebre, etcétera. Ya esos mecanismos. Sí, ya los papitos ya saben qué les tienen que dar a los niños cuando les da la fiebre. Ellos saben, ya los médicos les han recomendado, entonces ellos saben qué se les puede aplicar.